muy buenos días mis amigos cómo están aquí saludándole su amigo y balmondragón aquí en su canal pesca con iván pues aquí estamos miren esperando que salga el solecito para empezar la jornada de pesca aquí esperando a un compañero más para emprender la huida la ruta hacia la actividad aquí la famosa primitiva 2 qué onda bueno buenos días aquí miren llegando mi compita ya para irnos aquí venimos ya bien preparados y nada más que chula bueno amigos ahorita emprendemos camino y continuamos ánimo pues llegamos amigos aquí a los pinos a cargar algunos víveres gasolina que es muy importante para la actividad el día de hoy y pues aquí están los compañeros ya listos para irnos aquí la primitiva 2 algo bien aquí el compa edgar el compa alejandro vamos a ver cómo nos trata la jornadita del día de hoy y pues a darle ahorita nos vemos por ahí no no ¡Suscríbete! Pues miren ya llegamos al punto de partida, miren la bahía que preciosa está el día de hoy, cero aire y pues va a estar algo bien la jornadita, no se me despeguen porque vamos a traer ahí algo coquetito para el día de hoy, vamos a tratar de documentar pues algunas de las peleas aquí con mis compañeros, denme chancita, votamos y nos vemos en unos momentos, ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 Pues bueno amigos, después de una gran jornada de pesca, tocó la hora de la fileteada para aventarnos una rica comidita, un sashimi, ¿o no a mi estimado Alejandro García? ¡Suscríbete! ¿Qué le pareció la jornada amigo? ¡Madre! ¡Otra vez! ¡Qué maravilla la verdad! ¡Pocas capturas pero la verdad cada una vale la pena! ¡Algo bien verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes mi amigo? ¿Lo volvemos a hacer? ¡Lo volvemos a hacer! ¡Lo volvemos a hacer! ¡Así es! ¡Mario! ¡Aquí traemos unas poquitas capturas! ¡Pocas! ¡Pero justas! ¡Unos lincatitos! ¡Unos jureles! ¡A ver mi amigo! ¡Si puede por ahí! ¡Ahí va mi amigo! ¡Jaime! ¡Aquí mi compañero se shootó un muy buen jurel! ¡Yo pienso que fue el mejor del día! ¡A ver agárralo para que se vean! ¡Se den una idea! ¡Miren nada más! ¡Buen jurelito eh! ¿Pelió algo bien? ¡Jaime! 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 ¡En esta miren! ¡En la primitiva! ¡Doya está toda rayada! ¡Y aquí mi amigo también trae lo suyo! ¡Nada más que está fileteando! ¡Ahí trae sus capturas! ¡Y pues! ¡Vamos a aventarnos un sashimi para comer y retirarnos! ¡Miren nada más la chulada! ¡Así es como los primitivos de San Quintín terminan sus jornadas! ¡Ya se la saben! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡No te vayas a llorar los cebollitos! ¡Ya! ¡Eso! Algo bien, ahorita vamos a aventarnos el sashimi prometido No, 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 puedes llorar Estamos bien contentos, ¿no? Bastante Así es esto amigos, todo improvisado, no traemos mesa Pero pues, lo importante es que nos vamos a dar el gusto De hacer una pequeña botanita antes de retirarnos Porque días como es muy pocos, déjame decirles Aquí a la vista del mar Con el pescado más fresco Entonces Y qué mejor que festejando la pesca del día de hoy Que aquí mis compañeros pudieran experimentar una vez más una buena pesca Aquí con tu amigo, con tu servidor Y pues qué mejor ¿Qué estás haciendo Iván? Pues aquí dándole Estás a punto de Ya estamos por empezar a clavar el colmiño Estamos nada más echándole el último chasco de limón Para picar los pepinitos Verter la salsa soya Y ya a servir Vamos a comer Porque también necesitamos comer Mucha diversión el día de hoy Y pues ya, ya, ya Ya es hora Si me preguntan el sashimi Pues cebolla morada Pescado, filete obviamente Limón Al gusto Chiltepín Si no encuentran pues Salsa a base de chiltepín Esta la encuentran en cualquier tienda Pepinos Y salsa soya de la china Para el arroz ¿Estará fresco ese pescado Iván? No pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!